Buenas noches mis queridas amigas y amigos, soy Esther y os doy la bienvenida a la lectura semanal de Libra. Escuchadla si tenéis a Libra como signo solar, ascendente, lunar, está en vuestra carta astrológica o lo es vuestra persona. Para aquellos que deseéis una lectura privada conmigo o un ritual, que puede ser de amor para que regrese vuestro ex, persona amada de dinero, riqueza, abundancia, para abrir caminos o alguno muy especial para este 2023, podéis escribirme a mi whatsapp que está en mi caja de descripción, contándome lo que sucede y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe y nos ayuda a alcanzarlo más rápidamente. Comenzaré vuestra lectura Libra con cuatro barajas, tengo este oráculo para saber qué es lo que te depara en el amor en esta semana tan especial de diciembre y próximos tres meses, aunque siempre os digo que las lecturas son atemporales y que debéis adaptarlas a vuestra situación. Cuento con el tarot, una hermosa baraja de gatitos, amigos míos, para saber mucho más de tu persona, quién va a llegar a tu vida, si estabais esperando algo material del trabajo, economía, cambiaros de ciudad, algo concreto, las cartas también nos lo van a decir. Os quería enseñar Libra, aquí con una sorpresa muy bonita, esta nueva baraja que me acaba de llegar. ¿Veis el mundo? Todos estos gatitos están dando la vuelta alrededor, porque no estamos tan separados como creemos. Cuando vosotros estáis al otro lado, siempre estáis conmigo cada vez que hago las lecturas y vosotros con vuestro amor, aquí, presentes. Os la enseñaré, creo que tiene unas cartas magníficas, unas ilustraciones maravillosas, tal vez os gusten los gatitos, tengáis alguna mascota. Bien, la voy a estar utilizando en las siguientes lecturas. Mi baraja de mensajes, para saber qué quisiera decirte a esa persona dentro de su corazón, puede que no la estés viendo en este momento Libra, no se despidiese de ti y oculte muchos sentimientos, palabras exactas, como veis, y mi baraja es muy adivinatoria, sabremos lo que piensa cada vez que recuerda tu nombre o que se va a dormir esos sueños que pueda tener contigo. Libra, y comenzaré con nuestra baraja, sintiendo amor. Nuestro oráculo de almas y llamas gemelas que se basa en el tarot, porque hablo de sentir en este momento, tener una relación ahora, amigos, no de desear que ocurra en un futuro o dentro de muchísimos años. Y como está basada en el tarot, creo en él y creo en las experiencias que nos da la vida, en las oportunidades, todo lo que queramos conseguir podemos lograrlo, tanto sea en el amor como en el trabajo o cualquier aspiración. Y no solamente nos dirá qué siente esta persona, sino qué debes de hacer Libra para estar en unión. Son consejos muy concretos, porque hay meditaciones, portales, que os van a llevar para reuniros con vosotros mismos, haciendo un trabajo interno y también con vuestra persona. Siento bien 37 cartas y con todos los números maestros, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 3, 4, porque puede que estéis viendo a algunos en particular. Decídmelo en comentarios. Libra, comienzo sacando vuestras iniciales en el amor. Libra, Libra, ¿a quién quieres y quién te quiere tanto? Libra en el amor, Libra, Libra. Y estas son para vosotros. Tengo la A, amor, hablando de ello. La M, amigos míos, amor, ¿quién te quiere tanto? Si hay una persona que te ama mucho. La I, la T, te amo. Libra. La J, la D y la S. Veréis, amigos, te amo. Hay una persona que puede estar hasta escondida, sintiendo mucho por ti. Decidme en comentarios si coincide con vuestro nombre, apellidos o las iniciales de esta persona especial. Y voy a sacar vuestro número de la semana que os va a guiar. Puede ser especial, un aniversario, una fecha de cumpleaños o vuestro número favorito. Libra en el amor, Libra, Libra y este número, Libra y este número para vosotros es este, amigos míos. Mentalmente estaba pensando en el número 6, porque cuando he tenido las iniciales alrededor, ya habéis visto vosotros, te amo, he pensado inmediatamente en los amantes, los enamorados, arcano mayor del tarot. Número 6. Con Géminis. Hay una persona que sí te ama, que está al otro lado, como está en esta carta. Ella o vosotras, como energía femenina, tenéis el árbol del conocimiento. Al otro lado está vuestro divino masculino, con el árbol de la vida que es, del que debéis de comer, la imaginación. Pensad y soñad que podéis estar con esta persona a vuestro lado. Este número 6 está encabezándolo en el arcángel San Rafael, que bendice las uniones en el matrimonio y para unir a las personas. Confiad en él, en esta carta maravillosa del tarot, y tomad algún sacrificio. Porque el número 6 nos dice que debemos de dejar nuestro ego para poder amar y comunicarnos con la persona que está en nuestra vida. Y si hay algo, libra lo que debas de trabajar o debas de dejar atrás, lo harás con este número 6. 6 con una intervención muy divina. En el amor. Mayúsculas. 6. Gracias a todos de corazón por estar en nuestro canal. Gracias por cada suscripción, like, por los comentarios, que me encanta responderlos. Saber que estáis al otro lado conmigo, como esos gatitos, dando la vuelta al mundo. Gracias por tanto amor, consideración, no solo a compartiéndolo conmigo, sino por todas las personas que entran en nuestro canal. Comenzamos, libra. Voy a invocar a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para vosotros, libra, para que me den luz, verdad y justicia. La unión que estáis buscando o algún sueño material. Tengo mi Venus en libra. Os conozco, libra. Me gusta como a vosotros el equilibrio, el orden, el arte y estar balanceada en el amor. Veamos, ¿quién piensa en ti, libra? Libra. ¿Qué le depara a libra en el amor? En esta semana de diciembre y próximos tres meses, estamos ya en Navidades, cerca de Nochebuena y Navidad, libra. ¿Qué le depara a libra en el amor? En esta semana de diciembre y próximos tres meses para libra, libra. Como los niños de antaño que os pudisteis conocer hace muchos años, tenéis esta carta tan bonita iniciando la tirada. Niño interior, ¿cuáles son los sueños que tenéis? Habéis tenido tantas experiencias con vuestros padres, los abuelos, estando en unas vacaciones y sonriendo. Estabais contentos. Creíais que todos los sueños podrían ser reales. Algunos habréis tenido hasta un perrito en alguna ocasión o habéis estado en un lago, en el mar, como hace esta mamá con su hijo. Si tenéis niños, entenderéis muy bien esta fotografía. Quiero que seáis parte de esos niños que ya fuisteis y que no os abandone ni siquiera la frustración, la decepción o la separación de la persona que tanto amáis, porque es posible regresar a nuestro hogar, a nuestros antepasados, los tiempos felices que habéis vivido con vuestra persona y que os ayudarán, puede ser familiares o vuestros propios hijos, a levantaros y a jugar con ellos. Recuperad la sonrisa, este idealismo y seguid hacia adelante, libra, porque vendrán cambios con esta carta. Muchas personas habéis ya, os habéis enamorado de vuestra alma y ama gemela hace mucho tiempo y esperáis reconquistar estos nuevos tiempos. Dejad salir a vuestra niña, niño interior y os reuniréis en vuestro hogar con la persona que amáis. La ilusión y la imaginación como ese número 6. Libra, que le depara a Libra en el amor en esta semana de diciembre y próximos tres meses con esta carta tu persona puede tener niños, uno o varios y si se acuerda de ti, hace meses, años, hace mucho tiempo atrás le dabas mucha ilusión, entusiasmo, como el sol que se encuentra en esta carta. ¿Qué le depara a Libra en el amor en esta semana de diciembre y próximos tres meses para Libra? ¿Qué le depara a Libra en intimidad? Además de producirle a tu persona mucha energía, ¿veis que está el sol? Quiero intimar contigo. Ha fantaseado muchísimo con que tú estés aquí cerrando los ojos y abrazando con tus manos y brazos Libra su cuerpo. Quiero que escuches mi corazón y que sepas que contigo puedo elevarme hasta los cielos y las nubes, tocar el sol y las estrellas. Siento que contigo tengo todas las oportunidades de este mundo y que no necesito a nadie más alrededor, tú y yo juntos en esta ducha, pudiendo irnos a un hotel, a una escapada o un viaje juntos. Necesito que estés conmigo, no sintiendo solamente la parte más sensual, sino que tú me haces sentir en esta tierra algo muy importante. Yo soy para ti y te observo porque tu persona mantiene los ojos abiertos, vosotras cerradas, no solamente en los momentos más íntimos, sino que te estoy viendo, puede ser a través de las redes sociales en algún lugar y quiero hacerlo contigo real. Viajar y estar en algún lugar románticamente e íntimamente contigo. Hace tanto tiempo que lo fantaseo y estáis aquí muy presentes. Una carta con mucha protección, idealismo, padres, hijos, niños y otra con intimidad. Muy romántica tu persona, Libra, que le depara a Libra en el amor en esta semana de diciembre y próximos tres meses, cuatro de bastos. Libra, desde esa primera carta yo sentía, mirad, porque el cuatro de bastos es las llamas gemelas, amigos míos. Es una carta muy especial. Como el número seis, y me emociono. Bueno, tengo vuestro primer signo de la tirada para vosotros, Aries, amor. Porque aún no teniendo el seis de copas en esa primera carta, esa madre con su hijo, cuando pudisteis conocer a esa persona, hace años que habéis soñado con él o con ella y tal vez no os acordáis en esos momentos, pero hace tanto tiempo que te conocí, deseo que seas mi mujer, mi esposo, que lleves, no solamente mi anillo, sino que los dos podamos compartir nuestro hogar juntos, como hace esa familia. Deseo que podamos tener mascotas, que nuestros niños, si tenéis hijos de otros matrimonios o son conjuntamente, estén unidos. Como una verdadera familia, de ti tengo algo muy personal. Puede ser algún anillo, flores, que tiene aquí esta persona para ti, como este número seis, los enamorados que quiere darte, o algo que siempre digo en el cuatro de bastos, que no tiene valor económico. Si no es sentimental, alguna prenda de ropa, vosotros le regalasteis un perfume, una camiseta, un jersey, y él te dio algo. Guardas, Libra, sus frases, su tono de voz dentro de tu interior, una canción. ¿Habéis pensado tanto en llegar a estos cuatro bastos? Muy anclados, echando raíces en la tierra, como son los grandes troncos. Algunos de ellos tienen más de 100, 200 años y siguen ante las tempestades, tormentas, huracanes. Mantienen levantados todo su amor hacia la tierra, como esta persona tiene por ti. Mucha fiesta, celebración, ganas de brindar, vienen las navidades, amigos, y este cuatro de bastos en la carta original sale. Una celebración, una boda, y alrededor hay muchos platos de comida. No solamente estaréis solos, sino con más personas que si quieren que disfrutéis de esta unión. Cuatro de bastos, tú eres para mí todos los pilares de la tierra, amor mío, y te llevo conmigo desde que era un niño. Hermosísimo, Libra, y este número seis, que yo ya intuía mucho amor. Ha pensado tanto tu persona establecerse como pareja, muy estable, consolidarlo más, tener un hogar, poder decirle a todo el mundo, yo amo a esta persona, no tengo que esconderme ante nadie. Libra, que le depara a Libra en el amor. Voy a poner Aries en esta carta, un signo de fuego, marcando la celebración. Aries, que le depara a Aries en el amor. En esta semana de diciembre y próximos tres meses para Libra, que le depara a Libra en el amor. Libra, veamos, una persona que huyó con el ocho de copas. Amigos, y sacaré dos cartas más. Libra, que le depara a Libra en el amor. ¿Os sentíais tan bien ilusionados con esta persona? El amor era mutuo, mucha compenetración. Sentíais que vuestras creencias eran muy similares y avanzabais juntos. Y en un momento tu persona se fue. Libra, que le depara a Libra en el amor. En esta semana de diciembre y próximos tres meses, Libra. Que le depara a Libra en el amor. En esta semana de diciembre y próximos tres meses, Libra. Libra, tengo aquí dos cartas absolutamente brillantes porque tengo al sol. Amigos míos, todos los éxitos para vosotros. Luna de miel. Amigos, os voy a enseñar las cartas porque esto ni lo creeréis. Quiero enseñaros bien que cada carta es muy distinta. Como veis, está basada en el tarot. Hay muchas más de sueños. Pero no todas las cartas hablan de las mismas circunstancias. Mirad, amigos míos. Y es que estas son para vosotros y me emociona verlas. Porque lo podía sentir cuando estaba empezando la tirada. Mirad, mirad cuántas cartas. Y lo que os quiere decir esta persona. Desearía estar contigo. En algunos casos ha sido tu marido, tu mujer. En otros lo deseáis. Porque aquí hay parejas que se levantan la una a la otra. Como estos que están aquí en esta ducha o en el cuatro de bastos. Yo hablaba de levantarse de troncos, de raíces muy grandes. Mirad, hay globos aquí que van a subir hasta los cielos. Se repite de nuevo el cielo abierto para vosotros. Porque llega el sol con la carta de despertar. Desearía estar contigo en esta luna de miel. Que podamos escapar, salir los dos, hacer un gran viaje. Pero que sea muy lejano. No donde estáis en este momento, ciudad o localidad. Besarte, subirte conmigo entre mis brazos. Porque tú haces que sí, que el cielo se abra mucho más. Este completamente despejado. Y el sol brille para nosotros dos. Voy a llevarte hacia las montañas. Mucho más alto. A decirte la verdad. Y a entregarte mi corazón. Mira qué cartas hay tan románticas. Esto es lo que desea tu persona. Me fui un ocho de copas. Piscis. Me fui con fuerza. Fui capaz de decirte en algunos casos que nuestra relación no podía avanzar. Que en este momento no estaba preparado. Que tenía que irme para hacer un proyecto profesional. O puede que tu persona tuviese alguien más libra. O que no tuviese claro. Que entonces tú eras la mujer o el hombre de sus sueños. Y me voy durante la noche. Me escondo. No hablo de lo que siento. Y no soy capaz de expresarte lo mucho que te he echado de menos durante estos meses o estos años. He tenido que regresar de mi propio viaje del subconsciente para saber que tú eres para mí todo lo que yo os he dicho en este cuatro de bastos. Mi alma, mi llama gemela, mi aporte y mi pilar. Así se marchó tu persona. Piscis en este ocho de copas. Y que tanto os ha dado vueltas en vuestra mente. ¿Por qué si todo iba bien había algo que estaba fallando? No, libra. Sino que tu persona necesitaba hacer estas etapas en solitario como hace el ocho de copas. Se va con fuerza durante la luna, en la noche, escondido, a través de las montañas. Y solamente tiene la luz de la luna. Muy abierta para él. Y tuvo que hacer algo más. Pudo ser estar con otras personas. Conocer, tener experiencias. O hacer algún tipo de trabajo que él necesitaba hacer a solas. Y mientras, este siete de bastos, que no es tampoco cualquier carta, sino que hablo de Leo. Y Leo está en la carta de despertar porque es el sol, amor mío. He tenido que hacer un largo viaje, de despertar espiritualmente, de hacer un trabajo interno introspectivo para saber que eres tú, la persona que me da luz en mi vida. Ahora estoy en el agua. No tengo miedo a sentir ni hablar de mis sentimientos. Soy el sol. Leo brillando en estas dos cartas. Y en la carta de remontar, como el siete de bastos, hay personas a vuestro alrededor o situaciones que pueden ser muy complejas, difíciles, para que los dos rompáis con lo que teníais en un pasado y volváis a estar juntos. Pero, con el sol, sí que vais a brillar. Porque, amigos, os voy a decir algo que es muy emocionante. Porque quiero que entendáis cómo son las cartas. La primera que había saltado era niño interior. Esta carta del sol yo puse un hombre que está despertando de su realidad, encontrándose a sí mismo. Y no porque tú, Libra, le hayas dicho alguna vez que le querías y que era tu alma, llama gemela. Lo ha hecho por sí solo y está contento, sonriendo. Y en la carta del sol, en la original de Raider White, aparece un niño que ondea una bandera blanca. Una bandera roja en un caballo blanco. Y hay girasoles que despiertan toda la bondad y pureza que hay en su interior. Y viene para brillar contigo. Dos niños y dos cartas, amigos, con todo el sol presente. Si estabais pensando en algo material, éxitos en lo laboral, o que llegaseis a tener un ascenso, a hacer viajes, tenéis el sol. Con todas las cartas que hemos visto, 127. Voy a levantarte, a llevarte a otros lugares desconocidos. Y yo quise poner esta imagen de un lugar muy bonito en Turquía, donde se hace un espectáculo muy grande, donde suben los globos, tal vez os guste. Y un hombre, que podría ser a la inversa, amigos, sube a su mujer, a su amante, su chica, entre los brazos. Y que podéis, os dice, confiad en mí, cariño mío. Estoy aquí para sujetarte, ayudarte en tus proyectos y amarte en esta vida. Y si hay más personas, algo que nos impida estar juntos, nosotros somos siete bastos. Podemos levantarnos con nuestra intuición y tenemos más armas entre nosotros, habilidades y creencias entre nosotros, porque nos comunicamos. Somos muy similares, podemos estar juntos frente a todo lo demás. Si hay obstáculos, serán vencidos de nuevo con Leo. Leo se repite, amigos míos. Y tu persona te siente así. Eres la luz de mi vida. Te he sentido en tus sueños, en los míos, he despertado por mí mismo y quiero que todas las cosas bonitas de la vida las comportamos entre nosotros dos. Sacaré ahora mi baraja de mensajes. Tiene mucha pureza tu persona y es romántica, Libra. Cree que todos los éxitos son posibles con esa carta. Mira hacia la naturaleza, las flores, plantas. Tengo aquí varias de ellas que me hablan de lugares muy campestres. Y él lo cree o ella, que encontró a su verdadero amor. ¿Qué quiere decirle esta persona a Libra desde su corazón? ¿Qué no te dijo Libra si no se despidió de ti con ese ocho de copas? ¿Qué quiere decirle esta persona a Libra desde su corazón? ¿Qué piensa cada vez que se va a dormir, Libra? ¿Qué quiere decirle esta persona a Libra desde su corazón que no te dijo, que piensa cada vez, que recuerda, que ve tu nombre por todas partes? Es posible que vosotros también lo veáis. Libra. Libra y esta carta, invitación, una persona que quiere llevarte a muchos sitios, lugares desconocidos, países diferentes. Y también a cenar, muy romántica. ¿Qué quiere decirle esta persona a Libra desde su corazón? ¿Qué siente, Libra? ¿Qué no te dijo desde hace mucho tiempo, Libra? Confusión, sueña contigo. Seducción, la fuerza, Leo. Promesas, te quiero. Los enamorados, Géminis. Este número 6, en la base de la baraja, amigos míos. Te quiero, pero debo tomar una decisión para estar juntos, espérame, porque tú y yo vamos a estarlos como esa carta del 7 de bastos. Hay algo como, desde el principio que os dije, decisiones que tomar muy vitales para cambiar vuestra vida. Haced caso con esta carta de los enamorados y este número 6. El arcángel San Rafael, de nuevo, presente. Géminis en esta carta, y lo voy a poner. Promesas, dos de pentáculos. Hablo de Capricornio. Perdóname por no cumplir lo que te prometí. Aunque no estemos casados, tú serás siempre mi gran amor. Y lo ha descubierto en el viaje de su propia vida, tu persona. Dos de pentáculos. Y además, esta persona pudo decirte que quería vivir contigo, separarse, tener una relación estable. Os sentíais muy a gusto junto, como yo estoy sintiendo con todas estas cartas. Y sin embargo, decidió no continuar la relación. Promesas con el dos de pentáculos. Capricornio, seducción. La fuerza, Leo. Tú me citas como ninguna otra mujer. Intimidad, estoy en tus manos. Leo, de nuevo, apareciendo con mucho sol. Puede que el signo de Leo esté en vuestra carta astral o lo tenga vuestra persona. Aunque no te esté hablando, si te estoy mirando a través de redes sociales o algún lugar muy específico y eres tú. En esta carta, él sostiene a esta chica en sus brazos. Pero en la carta de la fuerza, vosotros le sostenéis. Mirad lo que ocurre. Le sostenéis o le agarráis desde vuestro pubis. Dos cartas que son muy similares y que dan la vuelta. Es a la inversa, amigos míos. Sois los dos. Estáis teniendo hasta muchas fantasías sensuales con la carta de la fuerza. Por estar juntos. Leo se repite muchas veces. Invitación. Me gustaría invitarte a una cena romántica. Cocinar para ti mientras escucho todo lo que has hecho durante mi ausencia. Una carta que escribí que tiene una implicación romántica muy grande porque tu persona, como lo sentía desde la primera carta niño interior, cuatro de bastos, remontar, ha estado alguna vez o ha imaginado que estabais juntos en vuestra casa y que él te preparaba algo para comer o ella. Y te lo ha dicho. Libra. O te lo ha escrito o lo ha hecho para ti. Y le encantaría que estuvierais los dos solos y que luego pudieseis viajar a algún lugar como luna de miel. Quiero escuchar todo lo que has hecho sin mí. Si has estado con alguien, no importa. Ahora quiero que estés conmigo. ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Qué quieres de la vida, amor mío? Quiero que seamos tú y yo, marido y mujer. Confusión. La luna, Neptuno, Piscis. Estás tú también soñando conmigo. Por las noches siento que estás en mi habitación. Las mentes, amigos míos, esto no es magia, sino que nos podemos conectar y sentir lo de otros. Si tenéis niños o tenéis una relación muy fuerte con vuestros padres o algún familiar, habéis tenido ciertos presentimientos, corazonadas, esto también sucede con las almas y llamas gemelas. Tu persona piensa en ti cada vez que se va a dormir, sueña contigo, tú también, Libra, y percibe que tu energía, puede ser que le estés abrazando, tocando, se despierta por las noches y estás ahí, Libra, y piensa, ¿qué me está sucediendo? No puede explicarlo con la lógica porque no existe, amigos míos. Esto es intuitivo y es espiritual. Y tú lo sientes, Libra, tanto como él. Porque sois dos personas unidas. Sacaré el tarot y voy a poner Piscis. Ya lo he puesto en la carta de la luna. La luna y el sol como energía femenina, masculina y la fuerza. Varios arcanos mayores, amigos míos, y tengo estas cartas. Ha sucedido algo extraño que estaba hablando, pensando en las siguientes que eran para vosotros. Y mirad. La alta sacerdotisa, y se repite. Porque tu persona quiere entregarte un pentáculo. Paje de pentáculos, Tauro, Virgo y Capricornio. La alta sacerdotisa, que es la luna, representando a Cáncer, soy como una ola salvaje para ti. Y voy a llegar con un principio de ciclo, con este pentáculo. Todavía es pequeño, pero vamos a hacerlo tú y yo más grande. Tengo tantas ilusiones y fantasías. Te miro durante la noche. Mirad lo que hace el paje de pentáculos. Es un idealista, es como un niño, como la primera carta. Tiene muy buenas intenciones. Tengo tantas flores alrededor. Quiero que nosotros formemos una familia y nazcan alrededor, entre nosotros, más habitantes. Pueden ser más niños. Hay una especie de gaviotas que están alrededor porque esta persona quiere una comunicación contigo. Escribirte un mensaje o hablarte. Y lo está haciendo, mientras tanto, no sea cara a cara, a través de la noche, como es la alta sacerdotisa. Estás en mis sueños. Te imagino, te fantaseo. Cada vez que voy a dormir, pienso en ti y sueño contigo. Tú lo haces también. La luna es mi refugio para estar contigo. Y voy a entregarte o escribirte un mensaje. La alta sacerdotisa trae un pergamino en su mano. Es una grandiosa, como si fuera una reina. También hace magia. Amigos míos, llega una noche muy especial, el 23 de diciembre, un día justo de Navidad, porque es luna nueva. Y en esta libra vais a hacer un pequeño ritual en vuestra casa. Encender una vela, mirad hacia la luna y dejad todo aquello que ya no os está sirviendo en vuestra vida y vais a plantar nuevas semillas, como plantas, macetas, flores, para que crezca lo que queráis a vuestro alrededor. Hacedlo este día 23 por la noche. Cuando salga la luna, en vuestro país. Miradlo. La alta sacerdotisa, manteneos tranquilos porque sí hay una persona avanzando hacia vosotros. Pondré todos los signos de tierra en este paje de pentáculos. La alta sacerdotisa, cáncer. ¿Alguno de vosotros es cáncer o tiene este signo? En su carta astral. La carta de la muerte, número 13, muy positiva. Soy un gatito blanco, como ese niño de la carta del sol que ondea esa bandera, es roja, amigos míos. Había dicho blanca, es roja. Roja porque simboliza la fuerza y la pasión. Sin embargo, su cabello es blanco porque tiene muy buenas intenciones y viene con grandes noticias como esta carta. Escorpio, Plutón. Había que hacer sacrificios, Libra. Y los haréis con esta carta. Dejando atrás todo aquello que os estaba incomodando o estorbando en vuestra vida. Pueden ser personas o situaciones, un trabajo. Yo soy la calavera. Enseño mis dientes, soy feroz. Es una calavera de un gatito o de un león y quiero que veas la representación de que estoy aquí y estoy vivo. Y estaremos siempre, eternamente, en esta tierra. Asciende hacia los cielos conmigo con este número 13. Intensa. Escorpio, la carta de la muerte. Os he dicho tantas veces que en mi vida he visto el número 13. Y siempre vienen grandes cambios. Puede ser que iniciéis esta relación que estabais buscando. Dejéis algo atrás. Que encontréis un nuevo trabajo. Libra, escuchadme. Si veis el 13, estos cambios sucederán en un corto periodo de tiempo. Los enamorados. En Libra. Lo que ha sucedido ya ha salido por sí solo. Habéis visto lo que pasa con las cartas. Número 6. 6. Los amantes. Géminis. Unas de bastos. Aries. Leo y Sagitario. Hay proyectos que os han estado rondando la cabeza como si fuera una especie de brujita que sale con este gatito negro que os está protegiendo. En vuestro hogar puede haber algún gato y es lo que hacen. Están asociados a la magia. Tengo una estrella. La más grande de mi intuición. El más grande de los bastos. Que representa también mi falo masculino. Como ese paje de pentáculos. Vengo a entregarte el mundo material. Soy muy intuitivo y me comunico contigo. En tu cabeza están mis pensamientos y yo los recibo. Llevo hasta tu sombrero. Quiero entregarte este as de bastos. Hace mucho tiempo que fantaseo contigo. Te guiño un ojo. Se me cae. Hasta la baba cada vez que te recuerdo o que pudiésemos dormir juntos los dos. Mis dientes salen a mi alrededor porque es lo que fantaseas. Consecuentemente tu persona cada vez que piensa en ti. Si pudiéramos estar juntos. Y lleva aquí una especie de lacito pero a modo de trofeo. Y con esta carta de los amantes. Él o tú, Libra. Estáis juntos en un océano de rosas y de capullos. Muchos corazones a vuestro alrededor. Y este gatito muy inspirador porque es el arcángel San Rafael. Y lleva hasta una medalla en forma de corazón. Un colgante especial. Tu persona te pudo regalar una joya. Y está mirándoos. Él bendice las relaciones matrimoniales. Las personas que se unen con mucho amor. Él, tu persona, te está besando, Libra. ¿Qué es lo que quisiera hacer? Regresar a ti con mucha pasión. Viajes, aventuras. Vamos a disfrutar de la vida. A comer, a salir, a estar en lugares, como os he dicho, países extranjeros. Con muchas garras. Una persona con fuerte energía masculina de este as de bastos. Mirad, amigos, todo lo que viene a deciros vuestra persona. Voy a poner aquí, creo que ya lo he puesto. Tengo todos los signos de fuego en este as de bastos. Con profundo deseo. Que está escondido con esa carta de la fuerza. Y los amantes. El número 6 que salía para vosotros. Si hay alguna persona alrededor, Libra, esta persona se irá a otro lugar. Tendrá otra relación. Otra pareja. No estoy deseando que nadie tenga una vida infeliz. Sino que esta persona es para vosotros. Y a veces nos encontramos con 20 años. Conocemos al amor de nuestra vida. Otras veces no. Puede ser una persona que esté separada, divorciada. Y si es vuestro marido y tenéis una crisis, regresa una y otra vez. Voy a sacar este oráculo y sabremos algo más, Libra. Que le depara a Libra en el amor. Y saca una carta, amigos míos. Libra. Y esta carta para Libra, Libra, es esta, amigos, un mensaje. Os voy a enseñar de nuevo las cartas. Mirad, en la base de la baraja. Libra. Familia. Hay mucha fuerza. Una persona que está a vuestro alrededor puede ser una hermana, una madre, una... Alguien que os haya ayudado en este proceso que habéis vivido sin estar con vuestra persona o que hayáis tenido conflictos con vuestra pareja. Y pone, lo mejor, mejor amiga, confidente. Vais a tener esta garra, esta fuerza y tanto como el sol que os va a estar alumbrando. ¿Qué habíais pensado? Una pregunta. Libra. ¿Me quiere esta persona? ¿Va a regresar conmigo? ¿Va a desvincularse de algo que no sea tan bueno para él o para ella? Entonces la respuesta es que sí. Afirmativa. Eres mi familia, mi ancla. Le habéis escrito a esta persona. Algunos hasta le habréis bloqueado alguna vez con ese cuatro de bastos porque puede haber algún tipo de alejamiento con las llamas gemelas o como vosotros lo sintáis. Y le escribisteis un mensaje, mensaje enviado. Y estáis esperando una respuesta de vuestro amor. A ver qué decisiones toma. Y tengo un ancla y un anillo. Como yo sentía con ese número. Seis, amigos. Tú eres mi familia, mis raíces. Vamos a echar este ancla. Pero no la dejaremos aquí para siempre. Vamos a subirnos en el barco los dos y a navegar juntos por el mundo. Relación estable que dura tras el tiempo, amigos míos. Así os considera. Familia. Y esta carta tan hermosa de dos anillos que pone amor. Unión, pareja, pactos, compromiso, convivencia. Una persona que viene a ofrecerte la vinculación. En el cuatro de bastos no hay un contrato matrimonial. Sí en el dos de copas. En el seis, como los enamorados, es una vinculación amorosa de almas gemelas. Entonces, amigos, vuestra persona no solamente quiere esto, amaros o estar con vosotros. Si no, vamos a entregarnos y cambiar nuestros anillos. A cruzar nuestras manos. Porque deseo que en esta tierra también los demás sepan lo mucho que nos queremos. Pues bien, Libra, hasta aquí llego con vuestra lectura. Espero que os guste y me digáis en comentarios en qué os sentís identificados. Cuál es vuestra historia de amor, qué números veis, cuál es la sensación que vosotros sentís a través de todas estas cartas. Gracias por estar aquí. Os mando muchos besos, abrazos. Deseo que seáis felices ahora y el próximo 2023. Y que lo paséis estas Navidades con vuestra familia, vuestros hijos, hermanos, primos, maridos. Porque sé que hablo para muchos. Unos tendréis espareja y otros marido o una mujer. Sed felices. Proyectad todo aquello que queráis desde vuestra mente. Como esta maravillosa carta de los amantes. Tiene muchos conceptos y simbolismos. Comed de vuestra imaginación. No del conocimiento donde está la serpiente. Dios nos dio suficiente y poder para material todo lo que quisiéramos en esta vida. También tenemos un destino. Si es nuestra alma, llama gemela, debe estar con nosotros. Porque debemos estar acompañados en todo este viaje del cuerpo material y del alma con ella. Os ayudará y lo está haciendo aunque no sea cara a cara. Sed fuertes. Yo ya sé que lo sois, Libra. Sed felices y dejadme todos los comentarios que queráis porque me encanta. Me encanta leeros y responderos. Gracias a todos de corazón. Felices fiestas, Navidades y nos veremos antes de Año Nuevo porque grabaré las lecturas siguientes de 2023. Gracias de corazón y hasta la siguiente lectura, Libra. Gracias.